¡Hola a todas y a todos! Mi nombre es Naktion y esto es tu turno, un canal dedicado a los juegos de mesa. Hoy os traemos Félix, el canto encerrado, y os vamos a explicar cómo se juega. Bueno, lo primero que tenemos es el despliegue, que dependiendo del número de jugadores habrá más o menos cartas con monedas encima. En este caso, en una partida de 4 jugadores, se colocarán la carta de 2, 4 y 6, dejando fuera la carta de 3. La carta de 3, bueno, de valor 3, se colocará cuando hay 5 jugadores. Dicho esto, en cada carta se colocará el número de monedas que ponga en la parte de arriba, y a cada jugador le daremos 15 monedas, 10 de valor 1 y una de valor 5. Y también le daremos un set de 10 cartas del color que escoja. En este caso, pues, tenemos la roca, el negro, el amarillo y el azul por aquí. Luego, de estas 10 cartas, habrá que descartar una al azar, pues los jugadores baracarán y cogerán del jugador de la izquierda una de sus cartas. En este caso, pues, vamos a quitar esta. Importante, la carta que se descarte no se tiene que mirar, porque esto lo que hará es que cada partida sea diferente, porque de mi baraja, por ejemplo, puede que se haya ido el valor más alto, y de la baraja del jugador de al lado puede que se haya ido un perro con efecto, o un gato con valor negativo, o cosas así. Así que, bueno, dicho esto, empezando por el jugador inicial, que será el que tenga el saco, empezará a colocar cartas. Colocará su carta aquí, después, sentido horario, colocará el siguiente jugador aquí, el siguiente aquí y el siguiente aquí. ¿Qué cartas colocar y cómo jugar? Bueno, pues, es la gracia del juego. En este juego es un juego de apuestas, un juego en el que los jugadores irán apostando, para al final quedarse con las cartas que haya en la línea. Las cosas que hay que tener en cuenta es que hay cartas con valores en positivos y muy altas, valor 15, 3, 5, 8, un menos 8 por aquí, un 11, valor 0. Y luego también tenemos cartas con valores negativos, aquí un menos 8, se ha ido el gato de valor menos 5. Y también tenemos, bueno, perros y un conejo que valor 0. Los perros tienen efectos especiales, porque los perros lo que harán será, de la línea, quitar el gato que tenga el valor más bajo, en este caso, y en este caso será quitar el gato que tenga el valor más alto. Así que los jugadores irán jugando cartas, que las jugarán, obviamente, mirando y siguiendo una estrategia, en función a luego intentar apostar y quedarse con la carta. El primer jugador, bueno, pues vamos a poner esta aquí, por ejemplo. El siguiente jugador va a poner esta aquí. Esta vamos a poner esta. Y esta vamos a poner esta de aquí. Listo. Una vez puestas todas las cartas, le daremos la vuelta solo a la primera carta. Y en función a esto, ahora los jugadores, empezando por el jugador inicial, tendrán que apostar. Claro, apostarán las monedas que quieran, sabiendo las cartas que ellos han puesto. Fijaros que el jugador rojo, al ser el primero, solo conoce esta carta. Todas las otras no las conoces. Así que, bueno, pues solo sabes qué carta tienes puestas de aquí. Más o menos puedes intentar adivinar qué ha puesto los demás jugadores. Y ahora empezando, como digo, por el jugador que tiene el saco, tendrá que apostar. Puede apostar una, dos, diez, puede apostar las que quiera, pero no puede apostar cero. Siempre tendrá que apostar mínimo una. Si no quiere apostar, puede pasar. Si pasa, ese jugador no volverá a jugar durante en esta ronda, no volverá a apostar, pero se llevará las monedas que hay en el valor más bajo, en este caso, en el de dos. Vamos a decir que el jugador uno apuesta una moneda, que la colocará en frente suya. El siguiente jugador, pues como sabe qué carta ha puesto él, apostará también monedas. Y tendrá que apostar siempre más que el jugador anterior, así que va a apostar dos monedas. El amarillo, pues, decide pasar, así que se lleva las dos monedas que están aquí. Y una vez un jugador pasa, se revela la siguiente carta. Fijaros que en este caso es bastante interesante, porque tenemos cinco y ocho, pero no sabemos qué es lo que hay por ahí. Así que el jugador azul, como sabe la carta que le ha puesto, va a decir que va a apostar. Pone tres. Ahora el jugador rojo, al volver a él, tendrá que o bien superar la apuesta anterior, que es tres, o plantarse. En este caso, pues vamos a decir que subimos la apuesta cinco puntos. O sea, sabemos un seis. El jugador negro decide pasar y se lleva las cuatro monedas. Y revelamos las siguientes cartas. A ver. Fijaros que ahora es un menos ocho. Y le tocaría, como el jugador amarillo ha pasado, él no puede jugar, le tocaría al jugador azul. Que el jugador azul, pues, decide pasar. Se llevaría la última de las apuestas y el jugador rojo se lleva el beneficio. Y fijaros lo que acaba de ocurrir. Pues, esto. El perro se va, se quita de la partida, junto con el gato de valor más alto, porque es el perro grande. Aquí tenemos este aquí. Y esto es lo que se lleva el jugador rojo. Por tanto, acaba en negativo. Al final de la partida, el que tenga más puntos será el ganador. Cosas a tener en cuenta. El jugador que no se planta, se lleva el saco del jugador inicial. Y otra cosa también importante es que si hubiera ocurrido que hay dos perros en la misma, bueno, dos o más perros, los perros se quitan entre ellos y no tienen efecto. Por así decirlo, los perros se persiguen y dejan a los gatos en paz. También hay que tener en cuenta que los perros solo persiguen a los gatos. Por tanto, si estuviera el conejo, que aquí no hay, a ver si tenemos un conejito por aquí, aquí tenemos, si estuviera el conejo, los perros ignorarían al conejo. Listo, pues es un juego de apuestas en el que los jugadores irán jugando eso. Una vez hecha la ronda, se repone otra vez. Bueno, el jugador que ha apostado pierde su dinero, obviamente. Esto va a la banca. Y empezaríamos una nueva ronda. Le volveremos a reponer el dinero que hay encima de las cartas. Cuatro y aquí dos. Y empezaría otra vez el jugador que tenga el saco. Y así se jugaría a este Félix, el gato encerrado. La verdad es que es un juego bastante divertido. Lo jugué en estos días, ayer básicamente. Y está muy guay, es un juego rápido, sencillo, en el que los jugadores van apostando. Al principio estás un poco perdido, pero claro, cuando ya empiezas a pescar la dinámica y empiezas a ver las cartas que hay, pues está muy guay. Hay una variante para tres jugadores, que entra un jugador al azar, pues se coge una de las barajas que quedan aleatorias. Bueno, una de las barajas que quedan fuera y se coloca en la primera zona. Así que siempre va a haber el jugador inicial, siempre empezará ese automático, ese automata que le dará la vuelta a su primera carta. Y así pues siempre tendrá una carta aquí. Los otros jugadores la colocarán en las mismas cartas que si hubiera cuatro jugadores. No sé, muy divertido, es un juego bastante guay, que es eso, apostar, de ver lo que va pasando. También está la estrategia de saber cuándo jugar el perro, porque claro, si eres el último a lo mejor juegas un perro, pero otro ha jugado un perro antes y ya te fastidia porque se pelean entre los perros y se van y quedan los gatos con puntuaciones altas. Y muy guay, la verdad es que está muy chulo. Me ha gustado bastante y lo jugué con un par de errores que al mirar el manual ahora me he dado cuenta y demás. Y no sé, me parece bastante curioso. Así que nada más, esto es el Félix, el gato encerrado. Si tenéis alguna duda, cualquier pregunta o cualquier petición, ya sabéis que en los comentarios os responderemos al momento. Si no, siempre os digo que en las redes sociales estamos activos y también respondemos al instante. Creo que no me dejo más nada, ya lo último recordad que os suscribáis y que le deis un buen like al vídeo. Nos vemos la próxima. ¡Adiós!